En la versión número 28 del tradicional festival de carros de rodillos, los disfraces se robaron todas las miradas en el descenso de 14 kilómetros. Inspirado en lo rudimentario de las primeras civilizaciones humanas, Fabián Jaramillo se convirtió en un cavernícola y construyó una bicicleta con madera de naranjos y guayabos que encontraba en el camino. Bueno, inicialmente pensé en hacer algo muy novedoso, pero que fuera la misma naturaleza la que hiciera las hormas. Otros tomaron como referencia la serie Game of Thrones para cambiar los carros de rodillos por un dragón. Ellos ganaron en la categoría de mejor disfraz. Todos acá somos fanáticos, entonces aprovechamos para personarnos, cada uno escoger un personaje que fuéramos físicamente parecidos. Madera, papel y tubos de PVC fueron indispensables para darle vida a uno de los dragones de Daenerys Targaryen. Ya en la elaboración de las adecuaciones para el carro hicimos las alas con tubería de PVC y tela, pues algo sencillo, y ya la cabeza del dragón que es puro papel. No importaba si se viajaba sobre el lomo de un dragón o en las ramas de un árbol, lo más significativo era participar de manera activa en este tradicional evento de ciudad. ¡Gracias!